Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo Muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas, ni a la muerte En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O anda preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Escuadra cuarenta y cinco Metralleta americana Adiós también al presidio Banca nacionalidad Banca nacionalizada Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo 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 Ríos Ríos Galeana ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas, ni a la muerte ¿Cómo van a hablar de mi JESX? No ¿Cómo van a dar el resto? Tu me lairimête ¿Cómo van a detenerlo? Te daño Si no le teme ni al diablo Ni a la morte Ti no le teme ni a la muerte Ni a la muerte Energía